Grupo Cero, Televisión. Anoche, 674. Impresionado por la cantidad de tiempo que se pierde por querer morir todos los días de diferente manera. Se ganaría tiempo y dinero, es decir, años de vida, si me decido a morir siempre de la misma manera. Lindo es morir de una manera personal. Una manera de morir elaborada durante 200 años. Como durante 200 años he muerto todos los días de la misma manera, sé ahora lo que me está pasando. De la misma manera. El otro que era, todos los días de una manera diferente. Te tengo que robar un mechero. Noche, 675. Devolveré concepto por concepto, golpe por golpe, letra por letra, ambigüedad por ambigüedad. Y porque seré bello y enorme, venganza por vengado. ¿Qué noche es? 675. Muy interesante. Noche 676. Daré por terminado mi calvario. Un hombre hecho para ser usado por mil hembras hambrientas. Un pensador para ser pensado por mil lenguas desesperadas de transformación. Y me temo, me temo a mí mismo por todo eso. Tengo miedo de mi soberbia, de mis escándalos interiores, de mi mirada campesina. Noche, 677. Estoy destrozado. No desayuneo. No. ¿Qué quiere decir eso? Horacio. Estoy como destrozado. Mucho tuve que ceder. Mucho debo. Mucho me querrán a sufrir. Tendré que hacerles un corte de mandas. A ver, ¿cómo es eso? Estoy como destrozado. Mucho tuve que ceder. Mucho debo. Mucho me querrán a sufrir. Tendré que hacerles un corte de mandas. Noche 678. Canto americano. Canto americano. No te dejaré ser más allá de mí. Serás en mi cuerpo, en mi alegría, en el saberme tuyo para siempre. Canto americano. Canto americano. Encuentro en algún teatro la impiedad de saberme totalmente del mundo. Cuando vuelva a ser los sonidos, siempre tereos del viento, su esbelta forma encubierta de luz, me mostrarán el funeral de las horas, la triste alegría de no haber muerto sino en otros. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya. Yo te doy, dame la mano y vamos allá. Excelente, dice Paco Ritzo. Paco Ritzo. Excelente. Paco Ritzo. Hay que traerse pilletando. Y ponlo a dudarlo, eh, porque en Argentina... Paco Ritzo. Paco Ritzo. Y María Elena Díaz dice justo coincidir muy temprano aquí en México, 528 AM. ¿El cigarro es para la tos? Buéngase, maestro Miguel Oscar. Saludos fraternales. Es marihuana, por recomendación médica. Eso está bien. Precisamente para la tos. La modela. Menos, a veces los médicos son buenos, ¿no? Sí, los médicos que formé yo. Noche 679. Noche 679. Ella oscilaba entre la intimidación y la súplica. Algunos días me decía, ¿qué pasa que no hay dinero? Otros días me decía, ¿dónde iremos a parar, mi amor, con tan poco dinero? Noche 680. Atrás, perdedores, viene el ganador. Este siglo conocerá los halagos del triunfador, del verdadero triunfador. Uno que se llevará la muerte a la boca y la morderá a traición cada mañana. Escúchame, vos sabéis que ahora quiero que es una novela que se llama el ganador. Ya. Referida al juego, ¿no? Sí. Noche 681. El que pide más de lo que puede recibir, generalmente muere o por lo menos enloquece. Entre las brujas, arpías, comadronas, espeltas, coronadas, empedernidas, buscando el hombre aterrado de sí mismo, como si fuera el hombre oculto de las naves, abiertas a las inrazones, a los sentidos abiertos, a los abiertos destinos de una parte inexistente, una madre vieja y un canario muerto el siglo pasado. ¿Qué difícil? A ver, es muy rápido. El que pide más de lo que puede recibir, generalmente muere o por lo menos enloquece. Entre las brujas, arpías, comadronas, espeltas, coronadas, empedernidas, buscando el hombre aterrado de sí mismo, como si fuera el hombre oculto de las naves abiertas a la sinrazón, de los sentidos abiertos, a los abiertos destinos de una patria inexistente, una madre vieja y un canario muerto el siglo pasado. ¿El canario muerto o garece? Ah, el canario muerto es que es de Gardel. Noche 682. Una lequina azúcar. ¿Ahí, ahí, viene? ¿Qué? ¿Te puede caer? No, sí, es poca. Tiene que haber allí. Miren que el abuelo come más que vos. Mira, de qué está hablando el abuelo. Es mayor. La piel. La piel como come, ¿eh? Como come con la boca llena, ¿eh? Noche 682. Alcanzaremos sin vueltas el ritmo de la vida. Nadie dudará del escalofrío que reinará sobre nosotros, con tantos cambios de humor, de sentimientos, sublime manantial del horror, asesinando la ternura. El hombre no puede morir definitivamente. Noche 683. Me refería a la bomba atómica. Trataré de poder escribir lo más serenamente posible. ¿Lo más? Serenamente posible. ¿A dónde iré, mi amor, poesía, con tantos enemigos? Serpiente momificante del olvido, tajo de miel, avanzo sin ver el dolor, espejos deformes, deformantes. Noche 684. Cualquier cosa que haga, ella se siente abandonada. Los borrachos y los niños no mienten nunca. Doctor, se lo digo yo. La histeria no se cura con la pija. Noche 685. Ella me ama. Ella me ama. Y eso quiere decir que tendré que trabajar todo el tiempo que ella continúe en la tesitura de amarme. El hombre no puede más, me dice, arrojándose a mis brazos. Pero contigo es distinto. Sí, hablar, acentuar las palabras. Siempre puedo. Noche 686. No me puedo pasar la vida así. Aunque sé que esto recién empieza. Me pasan las mismas cosas que me pasaban como psicoanalistas anteriores. ¡Qué delirio! Lo que estoy haciendo por el psicoanálisis. Todos los días leo algún libro de poesía. Pero como no entiendo nada, aprovecho para sentir. Estuve leyendo a Hordeling y a Freud y a Luarro. Me gustó más Hordeling. Y además me di cuenta que a mi marido no le gusta cuando quiero hablar de filosofía. Leer por primera vez siempre me entusiasma más que leer por primera vez. Eso es de verdad, ¿eh? Eso es verdad. Eso es una sesión. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, Dani. ¿Usted confía en su intuición, en su golpe de vista? Ella sonríe. Se limpia los mocos y dice, ¡ah, los hombres! Noche 687. Soy el mamut sangrante. El último prisionero. Y se lo digo. Ella comienza a reflexionar. Siempre, después de muerta. Y esto claramente es muy hermoso. Pero su pensamiento pierde efectividad. La mayoría de las veces deja de ser pensamiento para transformarse en conciencia moral. Noche 688. Enajenado, torturado, muerto. Y sin embargo me siento libre, ecuménico, cuando escribo mis versos. Cuando escribo mis versos. Una especie de maná moderno, simbólico. Verso para todas las almas, para todas las iniquidades, un buen poema. Vendrán seguramente los intelectuales a decirnos que el hombre necesita algo de pan, algo de vergüenza, algo de dignidad. Pero nosotros sabemos que si se tratara de un fuego sería el incendio de las pasiones. No las incendiadas pasiones, sino las incendiadas pasiones quemadas por el fuego del símbolo de la poesía. Un siglo de vida triturado en ese simple verso. Cae vencido. Esto sirve para lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? Noche 689. Estoy preocupado por varias cosas a la vez. Cada instante se me aparece propicio para por lo menos tres procesos diferentes. Cuando me siento a escribir, tres son las obras que quisiera escribir. Cuando estoy con una mujer, tres son las mujeres con las que quiero estar. Noche 690. ¿Acelerado? Sí. Ah. Sí. Es que hay otro que dice... Una confesión sin reflejionar. 690. Encuentro cierto placer en esperar a las personas sentadas en un sillón escribiendo. Tanto que cuando abandono a una mujer es para venir a sentarme al sillón y escribir algunas líneas. Y cuando ella se pone muy celosa, nunca es porque estoy con otra mujer. Situación que por otro lado ella desea. Sino que ella se vuelve loca cada vez que la escritura me traga. Noche 691. Solo se puede amordazar a los muertos. Con la palabra todavía no saben qué hacer. No hay fuerza que termine con la libertad de palabra. Depende de la palabra. Porque la libertad de la palabra depende de la palabra y no del que la pronuncia. La libertad por la cual el hombre en general lucha toda su vida es simplemente un desatino frente a la libertad que lo somete. Es decir, cualquier palabra puede ser unida a cualquier palabra. Y eso es una ley. La ley vendría a decir que el que habla por hablar adquiere la libertad de lo que habla. Si un hombre mata a todos los universos y queda solo, él mismo al hablar quedará en libertad y todo recomenzará nuevamente. Cualquier tirano lo sacamos. Noche 692. Yo me alejo cuando la gente más interesada está en mí. Al día siguiente de haber estado en una situación muy placentera, me pongo irascible, distante, como una atracción y un miedo a la muerte, como un sadismo. Me pregunto a quién le echaré la culpa de haberme hecho gozar. Ayer, cuando veía los paisajes de Argentina por televisión, el sol, la luz, ¿y qué? Esto también es cierto. Mi infancia fue aburrida, ¿y qué? Los momentos de placer fueron los juegos sociales. Ahí sí se vivía y era doctor, ¿y qué sé yo? Ella no me toleró nada. Todo lo que significaba un esfuerzo de su atención sobre mí era reprimido. Siempre que tuve que crecer lo hice con la mirada de mi madre, diciéndome que la traicionaba. Y claro, todavía tengo esa culpa. A veces, cuando mi hija se pone triste, recuerdo mi infancia. Mi madre era muy agresiva por los supositorios. Y sentía cierto placer cuando me tapaba la nariz para que me tomara los remedios. A veces me hago apretar el pescuesto por algún hombre desesperado hasta quedarme sin respiración para recordar esas escenas. El corto de Claire, ¿no? De la muerte. El corto de Claire, de la muerte. Sí, sí, sí. Que se levanta y me acercame. ¿Cómo se llama? Que se levanta y me acabe el camino. No quiere eso, mamá. ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh, para, para! ¡Eh, eh! ¿Qué hace fiesta? ¿Qué hace fiesta? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Bum! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, abuelo? ¿Qué haces, abuelo? Noche 693. Tengo que decírmelo de una vez en la cara. Un encuentro fortuito con ellas me insinuó que yo estaba equivocado. No hay lugar desde donde ella pueda decir, está bien así, estoy tranquila. No hay lugar desde donde ella pueda decir, está bien así, estoy tranquila. Noche 690. Busca sin darse cuenta la tranquilidad del amor. No, no, no. Entonces cualquier otra tranquilidad es poco. Bueno, el último. Uy, mamá. El último, ¿eh? El último, mierda, el último. ¿Nadie quiere más? Yo sí. ¿Ves el final? ¿Si me lo dejan? Sí. Bueno, hay más. Bueno, hay más, solo. Noche 694. Empobrecido pero todavía loco, levanto la bandera del amor. Desligado de cualquier preocupación, escribo, porque escribir es un bien. Y pienso distribuirlo entre toda la población. Primero lo haremos por las buenas. Después tomaremos el poder, solo para recitar poemas por Radio Nacional y la primera cadena de televisión. Noche 690. Sería bárbaro. Sí. Uf. Psicoanálisis y poesía. Iniciar algo también es morir. Y si no se han hecho las cosas a fondo, podrá más la sangre que las palabras. Solo en el paroxismo de su ser humano, un hombre es palabras. El resto del tiempo, carne, excrementos, grandes pasiones de antiguo nivel. Hundido en esa pocilga, el hombre puede morir de cualquier cosa. Marañón. Hasta de rabia. Para que la palabra transforme algo en alguien, debe acontecer engarzada en las más altas pasiones posibles para el hombre. El amor. La creación. ¿Ustedes, Marañón, decía eso? Si la medicina sigue su camino retrógrado, en unos años nos moriremos de gris. Acertó. ¿Qué cosa no? Yo, hace 25 años, o cambiamos la televisión, o el 20 años, en un estalleno de estúpidos. No cambiaron la televisión. No. Menos mal que nosotros tenemos a Alicia, que ya está en clase. ¿Qué dijo? Noche 696. Psicoanálisis y poesía. Cuando haya fiebre en mí, ensalventado, expondré mis razones. Trataré de que nadie respete ninguna belleza. Ignorante y soberbio, trato de doblegar mi propio corazón. Anuncio fuertes lluvias y manzanos en flor, y nadie me cree. Trato de que repose en mí una antigua lujuria. Tranquilizarme, tranquilizarme a tu lado, poesía. Recibirte cada vez, amarte. Abandonar todo por ti. Cómo la mitad, mamá. Cada vez, hundido, fundido a mis palabras. Siguiente. Bueno, te sigo un poquito, Ana. Noche 697. Tengo destinos y tengo soledad. El tiempo, las caricias de la noche, el habla del tiempo, la sonrisa de la noche, el habla de la noche, las melancólicas serenatas a los muertos, a mi padre, enloquecido de amor, solitario. Sin nada grande que dejara a nadie, porque todo lo grande, todo lo grande estaba en su infancia, en su familia. Orquestas serenas de la tarde, orquestas serenas de la tarde, aquel randoneón tocando solo para mí, para que se grabara en mí el compás que luego nunca me abandonaría. Estaba en la puerta de la casa de mi abuela, venía Musita, llevaba mi bandanonita, y al lado mío tocaba una hora, dos o tres horas. Estaba en la boca. Me rompió la cabeza. Nunca nadie lo sabía. Nunca nadie sabe esas cosas. Por eso que me dedico al psicoanálisis. Porque es una técnica capaz de demostrar que nadie sabía de antemano cómo tendrían que ser las cosas. ¿Y que no se anima a estar en la situación? No se entera qué ocurre. Espero volver. Espero volver. Y la lejanía cada vez es mayor. Nadie vuelve de su propia vuelta. Nadie reordena su propio orden. Nadie retorna de su propio retorno. Nadie muere en vano. Y si no florece un destino en esa muerte, algún tomate crecerá en esa mierda como abono. La muerte siempre sirve. Noche 6, 9, 8, 698. Ahora ya estoy decidido a partir, pleno de tu vientre, pleno. Voy tras de ti arrojando al vacío para siempre la miseria del amor. Sé que me he hecho merecedor de desprezo. No me he hecho merecimientos y castigos por haber esperado tanto tiempo para tomar mi decisión de seguirte. La serpiente la llevo atada a mi cerebro. Nadie podrá separarme de ese veneno de las letras en mi corazón, en mis manos, en todos mis nervios. Hacia ti voy sin ninguna vergüenza. Escuchá, vos querés ser escritora, fíjate lo que pasa. Por eso no escribí, boluda. ¿Cómo es eso? La serpiente la llevo atada a mi cerebro. Nadie podrá separarme de ese veneno de las letras en mi corazón, en mis manos, en todos mis nervios. Hacia ti voy sin ninguna vergüenza. Haberlo pensado bien no ha sido ningún retraso. He estado preparando mi ánimo burgués, intelectual, para que fuera posible la gran travesía. Desde la concha de mi madre hacia el poema. Llevo conmigo la brutal carga de la nada, del no, del ser apenas. Esa es mi falta y por eso el lenguaje es mi amo absoluto y la muerte. Una palabra más. Noche 699 Ella subía siempre por las escaleras y cuando llegaba a la puerta de mi consulta se presignaba antes de tocar el timbre como si fuera la segunda vez que llamara la puerta. El timbre de ella yo lo reconocía por su segundo largo persistente. Esta vez decidí no abrirle por unos minutos para ver cuál era su reacción. Ella comenzó a sonar el timbre con una insolente insistencia y al mismo tiempo daba patadas a la puerta y gritaba pequeños abullidos de desolación. ¿Otra vez me abandonaste, cabrón, hijo de puta? Yo tranquilamente abrí la puerta y le pregunté suavemente ¿Qué te pasa, Clotilde? Hola, doctor. Creía que no estaba. A mí me da lo mismo. Estaba pensando que si usted no quería abrir la puerta yo me iría a la peluquería. ¿Vio? Lo que no se puede a veces por dentro se puede por fuera. Agachó la cabeza y mientras cruzaba el límite del pasillo y la puerta de la consulta murmuró por lo bajo ¡Hijo de puta! Ya me las vas a pagar. ¿Sí, Clotilde? Nada, doctor. Estos zapatos ya no los aguanto. ¿Me permite que me desnude? Si quiere hacerlo, le dije ¡Pero tiene que saber que yo soy ciego! Que solo puedo escucharla pero si usted quiere desnudarse no sabía que usted era ciego perdóneme. ¿Cuándo le ocurrió? Un día, de pequeño me dieron una patada en los huevos y me dejaron ciego. Después, el primer psicoanalista que tuve amante de los dramas dijo que yo me quise casar con mi madre y que después me arranqué los ojos confundiéndonos con los cojones que era con lo que había pecado. Pero 10, siempre es justo me dije y fui aceptando mi ceguera como algo natural. Después, aún por consejo de un amigo médico cirujano me dediqué al psicoanálisis donde por ser la mirada el campo del amor mejor es ser ciego. Y ahí ya fui normal en tanto había conseguido transformar una mutilación en una virtud. Ninguno de sus pacientes se ha dado cuenta que usted es ciego. Bueno, Diego, ¿cómo son los neuróticos? No ven nada, solo su pasado. ¿Y yo? ¿Cómo me di cuenta? Perdóneme, le dije, pero usted no se dio cuenta de nada. Yo se lo dije. ¿Y por qué me lo dijo a mí? Porque a usted la ama. ¿Y cómo sabe que me ama si nunca me vio? Lo que usted ve de mí, eso no lo vi nunca, pero lo que mirándome me muestra de usted, eso lo he escuchado en todo, que es lo mismo que ver. Usted para mí era como un dios. ¿Cómo se le ocurrió enamorarse de mí y encima confesarme que es ciego? No sé, no sé si ahora podré amarlo. Dios sí, se da cuenta, pero amar a un dios ciego y enamorado, no sé, no sé. Continuamos la próxima. Noche 700. Este es el cuaderno número 15 que comienzo en los últimos 20 días. ¿Qué? ¿Por qué cuaderno no vas? Por el 15, empezado por el final. ¿Qué? Empecé por el final. ¿Qué dices? Empecé por el final. ¿Cuántos has pasado? Bueno, pero ¿con cuánto cuaderno no vas? 50, 60. ¿Ah, sí? ¡Wow! ¿Y cuántos hay? Ya. No nos cuenta. Eso no va. Una especie de manía persecutoria de que nadie debe leer lo que escribo, con lo que mi escritura se ha fragmentado aún más de lo que ya estaba rota. Necesitaría ser más valiente para todo, no sólo para morir. Noche 701. Ella llega tranquilamente y antes de nada me dice, por fin he conseguido 50 minutos para mí. Luego, ya tumbada en el diván, estoy en mi primera hora de psicoanálisis de la semana. Ella será esta vez quien clame venganza. No crea que hoy vengo aquí a hacerme la tonta, a asociar libremente eso que cualquier cosa, sino sobre los temas que demandan en mí una rápida y efectiva transformación. Por lo cual, doctor, a esto de hoy le llamaremos psicoanálisis dirigido. Psicoanálisis. Capitalizar los sentidos. Capitalizar los sentidos. ¡Puede la mierda! ¡Eh, bolu! ¡Pero dale, boluda! ¿Qué se ve? ¿Te vas a hacer más? ¿Quieres hacer una... ¿Está chifrada? ¡Uy! ¡No vean! ¡Portate bien! ¡Oy, oy, oye! ¡Mierda! ¡El abuelo! ¿Quieres ir con la ola? Estás tan poco. A ver. Con la ola. Capitalizar los sentidos quiere decir poner al psicoanálisis al servicio de cualquier utilidad. ¡Mierda! Cabalgando en la filosofía no llegaré muy lejos. El psicoanálisis no solo cura, eso le quería decir, sino que da sensación de bienestar. Un día cansada de decir tonterías me pondré a cantar y cantaré. Seguramente por el trato que me dieron cuando grande poemas apocalípticos, mujeres como yo embalsamadas por la polución. Y esta vez fui claro, contundente. Si solo hablo de lo que habrá de pasar, muy poco es lo que hablo. Si solo puedo hablar de lo que veo, los ojos de mi madre miran conmí. Caballo de la noche, negro, negro, caballo de la noche. Está bien, doctor, dijo ella. Continuamos la próxima. Noche 702 Ella y yo nos parecemos, a veces, hasta el altado. Dos semanas exactas me costó reunirme conmigo una vez más. Ya se vieron las dos primeras conferencias del ciclo de clínica. En las dos oportunidades, unas 250 personas abarrotaron las instalaciones de la escuela. No había rincón en donde estar. Qué época donde me las ha trabajado. Caleras, cortamos. Qué raro bien. La verdadera sin razón es que yo todavía sienta precisamente que no tenga con quién hablar. 150 personas. Noche 703 Debo considerarme por el trato que me vienen dando, indiferencia total, uno de los escritores más importantes de este siglo y, por otra parte, el amante más fiel que ella haya tenido en todos los tiempos. Las uniones posteriores al reinado del amor no sólo protegen intereses económicos como a ella le gusta plantearlo, sino que imponen una prevención de muchas enfermedades corporales y toda la locura. El entrecruzamiento absurdo de caracteres hace imposible cualquier sistematización. Tengo que dejar de ser un hombre sufrido que ha perdido todo su pasión. ¡Miradito! ¡Miradito! Radiantes espejismos huyen de mí ahuyentados por esta nueva realidad que me somete. La alegría, la diversión, el goce me tienen perfectamente encadenado a vivir y no ha de venir ningún Dios a decirme cómo deben ser mis cosas. ¿Todo o esa parte? Esa parte. Radiantes espejismos huyen de mí ahuyentados por esta nueva realidad que me somete. La alegría, la diversión, el goce me tienen perfectamente encadenado a vivir y no ha de venir ningún Dios a decirme cómo deben ser mis cosas. ¡Qué bien! ¿Viste, Gromón? Está bien lo que dice ahí porque él dice que cualquier represión que te la diga cualquier persona se transforma en Dios. Por eso que cuesta tanto ir en contra de lo que te dicen que no se hace. Noche 704 este es el tiempo de la cosecha y teniendo en cuenta que la siembra ha sido grandiosa y sangrienta debemos sin vergüenza llenar nuestras alforjas todas nuestras alforjas lo que se ve lo que se ve es todo nuestro antes de nosotros todo lo que nos pertenece no existía. qué bueno eso lo puedes poner en internet sí ah, pero no he terminado dice por eso soy feliz porque lo debo todo fui amado por millones de seres qué razón más poderosa de ser tienen mis versos 704 ¿puedes adaptar? Noche 704 ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo grita la abuela? ¿Cómo grita la abuela? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué? La abuelita es buena y el abuelo es malo la abuelita es buena el abuelo es malo ¡Aaah! A ver, Alicia, qué cara pone Ahí se gira Noche 705 Los días se apuestan sobre mí me aplastan Aquel radiante por venir aquel radiante por venir está en mis manos está en mis manos y, sin embargo ella hoy me lo dijo de una manera conmovedora He venido así como me ve a morir en sus brazos Ven, que malherida caigo al arte de amamantar destruido por pasiones ambiguas Lo confundí todo, doctor deseo a mis hijos hago a mi madre y me psicoanalicé cinco años antes de venir a verlo con una mujer como mí misma ¿Y por qué no se suicidó? Le dije secamente porque cuando lo estaba pensando cayó en mis manos imagino que en el cielo un libro suyo y al leerlo me nacieron nuevas esperanzas y me dije yo lo voy a ver y si no me salva la vida por lo menos moriré feliz vivir doscientos años como usted dice en sus libros ¡Qué maravilla! Y doctor ¿me va a curar? Yo estaba un poco asustado y le contesté a mi vez con otra pregunta ¿De qué? Ella palideció dejó caer sus brazos entre las piernas y se encorpó hasta casi tocar el piso con la cabeza y desde ese pozo desde lo más bajo donde se podía llegar con un hilo de voz me lo dijo cáncer 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 cuando dejó de decir aspiré profundamente de mi cigarro y también yo se lo dije si viene a verme por eso solo por eso puede tumbarse en el diván ya tumbada en el diván mientras encendía un cigarrillo decía que debería dejar de fumar y entre esplendorosos humos que salían de su boca como de un volcán de erupción me preguntó la estiva ¿qué tengo que hacer ahora? Irse y volver mañana a su segunda sesión Buenas tardes Cuando ella se fue hice quince Claro porque el que toca se verá interrumpió la asociación en la cual venía Cuando ella se fue hice quince flexiones de las difíciles con los brazos abrí todas las ventanas y me senté de nuevo en el sillón y lo primero que se me ocurrió fue lo siguiente si del culo provengo iré a parar a una cloaca cuando cerraba las ventanas por el frío pensé que no entendía bien lo que estaba ocurriendo rápidamente me enfrasqué en la lectura de acontecimientos futuros y no me hacía del todo bien verme trabajando de Dios los próximos años Qué visión transcósmica es un híbrido es un extraterrestre disfrazado humano noche 706 hoy decidí no no veo que Alejandro diga el sopro verde son el producto del híbrido vale hoy decidí no volver nunca más a Buenos Aires me llegaron me llegaron cuatro cartas de esa ciudad diciendo que me esperan para agosto espero razonar esta vez apropiadamente las diferencias entre yo y el mundo violetas azucaradas no dejan de perfumar mis recuerdos violetas yo también quise ser cubano y ahora quiero ser nicaragüense y me hubiera gustado estar en la guerra civil española fui argentino cuando todo se derrumbó y no escapé fui argentino cuando todo se derrumbó y no escapé ileso sangre de mi sangre quedó enterrada para siempre en ese sur inolvidable letras de mis letras borradas para siempre cantaré cantaré sin embargo todo lo cantable y os encontraré y aún os entregaré algunas novedades algo nunca dicho nunca pensado por el hombre palabras como hordas sangrantes y desprevenidas abiertas insondables como la vida misma oh si me dejaran yo también sería un gran pajero noche 707 el neurótico no puede gozar porque su libido no se haya unido a ningún objeto real el neurótico no puede trabajar porque se haya obligado a gastar toda su energía en mantener su libido ligada a fantasmas el neurótico no puede trabajar el neurótico no puede trabajar fuerte porque se haya obligado a gastar toda su energía en mantener su libido ligada a fantasmas muchacha le dije como antaño si todo está destruido cuando se comienza la posibilidad es poética noche 708 versos como tendones que vienen del futuro nervios como palabras anunciando la muerte esbelto límite entre ser un animal que sobrevive o un hombre muerto noche 709 tal vez ahora cuando ya nadie llama mi atención puedo nombrarme oírme acompasarme lentamente ornamentar mi propia belleza tender amables reyes compañeras mostrando como habré de morir noche 709 y por último señorita un tiempo donde todo se destruye puede ser también un buen momento para cambiar en vano vagáis por los dominios de la ciencia nadie aprende sino aquello que le está dado aprender es imposible vivir conforme al principio de placer lo psíquico es algo tan singularmente único que ninguna comparación puede definir su naturaleza después si quieres te puedes dar la cabeza contra la pared o arrancarte los huevos nadie llorará por ti o si pudiera escribir versos acrílegos contra mí mismo contra mi propia experiencia de ser ahora ellas dos son dos mujeres enamoradas de sí mismas pueden destruirlo todo si no se les permite ese amor lo primero que se rompe claro está es el hombre que ha intervenido en el encuentro no lo haré más y así me haré un hombre grande noche 711 hagamos que todo entre nosotros sea amor me dijo una mañana enamorada y a la mañana siguiente no aguanto más mi amor tanta soledad noche 712 sin nada de dinero el amor es demasiado cruel fuerte sin nada de dinero el amor es demasiado cruel noche 713 trabajo 30 horas por semana y para que nadie piense que soy un boludo hago el amor con ella 30 horas semanales y así me digo quedo bien con Dios y con el día ella se queja del tiempo que trabajo y mientras yo trabajo ella se enamora de una mujer después cuando dejo de trabajar quiere que sea amable con la amiga que tolere el amor y el deseo entre ellas pero que de ninguna manera yo me la agarche a la amiga como ven está loca una infancia sin juguetes un pasado sin amor toco el violín desesperado del alba y ella se tranquiliza después mañana volverá a insistir una vez más en que me corte la pija y así se acabarán los problemas noche 714 me he dado cuenta que para poder ahorrar hay que tener cuidado con todos una de las artes para ahorrar es negarse a los demás pero el arte fundamental del ahorro es negarse a sí mismo después claro está hay que tener que ahorrar noche 715 espantapájaros contra mí mismo trabajo día y noche ahuyentando mis cálidas pasiones venid a mí os digo presencia enamorada deja de hablar como si fueran varios tus amantes nena que se acabó todo el dinero lo intentaré una vez más el bingo me ama también me dará algo esta vez el bingo me ama cuánto dinero va a tener el bingo y demás cuando vivíamos en Caramonel y Sol no trabajaba nadie el único que trabajaba era yo pero mantenía toda la comunidad que éramos 28 contándome a los niños con lo que ganaba el bingo me iba el canoje ganaba tanto que iba acertaba un bingo de 120 130 mil pesetas volvía a casa a dejar el dinero y volvía al bingo y ganaba otro bingo qué barbaridad ¿no? y qué capacidad ¿qué? qué capacidad sí qué suerte ¿no? y además trabajaba claro sí, claro siempre que yo no estoy de que cuidar a los niños noche 710 vos sabés vos sabés que esto de los niños vamos a votar a Podemos para que se respete un poco la constitución española pero estamos en desacuerdo con que los padres se tomen la licencia de paternidad en el mismo momento que nace el hijo estamos en desacuerdo eso es molestar la relación íntima que tienen que tener el hijo y la madre por lo tanto las vacaciones de paternidad se las toma el hombre cuando el niño cumple un año así con el niño camina baila hace y deja que la madre tenga esa relación idílica con el niño los primeros meses sin el padre hinchando las pelotas lavando los platos y rompiendo los platos despertando a los niños justo cuando el niño dorme en el abrazo de la madre dame un poquitito pero la puta que lo parió de eso de joder che votamos a Podemos pero tenemos la vacación de paternidad al año yo sería un buen legislador lástima que no no voy a poder ser en verdad me siento derrotado por mi trabajo espantapájaro contra mimsi en verdad me siento derrotado por mi trabajo en noches anteriores tengo el cuerpo como de pájaros tengo la mente llena de viento de ganas de volar pero sentarme a la máquina me cuesta un gran trabajo y lo que escribo es lento y no alcanza a llamarme en ningún momento la atención es decir que he perdido capacidad de trabajo pero también he perdido entusiasmo por lo que estaba haciendo tal vez me digo me haya frenado un poco el hecho de haber decidido no presentar la obra a ninguna editorial y publicarla directamente en la editorial Grupo Cero insisto que algo raro me ha pasado no quiero escribir más también es que hay algo en lo que escribí que no me gusta o aún gustándome no me conviene que esas cosas estén escritas pero en no saber cuáles son exactamente inhibe todo el cortejo de asociaciones y no puedo escribir nada ¿quién sabe ahora cuándo podré retomar con confianza con fuerza estos escritos? tal vez me pregunto otros son los motivos de mi detención algo que no quise escribir algo que si no escribo eso no podré describir de otras cosas no sé no sé me digo que hablando de los modos de lectura la lectura llamada ingenua sin intenciones tiene las peores intenciones en tanto esas intenciones no conscientes para el sujeto son las intenciones de los modelos ideológicos y de los deseos también murió Germán García ¿no? ¿de qué murió? ¿cáncer de pulmón? yo no sé me pasa lo que le pasó a Alberti se murió toda la generación del ¿cuál es? ¿cuál es? del 17 de una periodista de una periodista ¿usted se da cuenta que se han muerto todos sus contemporáneos? dice ¿cómo lo explica? y se habla de lo que dijo Alberti yo soy inmortal no sé 717 no, yo no digo que soy inmortal fui el único que se psicoanalizó de verdad de toda la generación y que cuando me hice grande y no tenía psicoanalita tenía psicoanalita porque la escritura como se ve psicoanalita hubo un tiempo donde a todos les gustaba que a mí me fuera bien yo había sido un niño esperado un niño Dios después fue que me puse muy hermoso por esa condición primera y la envidia comenzó a generarse a mi paso de un modo espectacular y debo reconocerlo la envidia de ella fue la peor era una envidia contradictoria y ciega actuaba cuando menos yo la esperaba cuando era lógico que la tuviera ella no hacía ningún comentario después cuando hubieran de pasar algunas horas algunos días ella volvía a la carga apoyada en cualquier motivo en cualquier motivo que horror noche 718 no vengo a decir vuelvo vencido vengo a decir todo es cuestión de vida o muerte en su cuerpo escribir tampoco debe de ser algo que se pueda usar para figurar entre los amigos entre las mujeres escribir tiene que ser un oficio secreto como una gran amante que nadie conoce y todo el mundo se la quiere follar ¿a quién se le ocurre si no es un tonto decir que él sí puede con ella? noche 719 el porvenir el porvenir lo tengo en medio de la mano derecha la última gitana me lo dijo claramente usted es un hombre no solo con una larga vida sino también con un gran destino cuando le di 5.000 pesetas en lugar de las 500 que me pedía me lo repitió aún con más entusiasmo usted será tan grande como Dios le sonreí y seguí caminando por la calle princesa tratando de encontrar alguna huella de tu paso todo estaba borrado o a punto de borrarse y así me fui transformando en el amante perdido de la mujer perdida noche 720 nos mirábamos sin respirar hasta que nos quedábamos sin respiración después nos tragábamos uno al otro enteros hazme gozar tenías siempre algo de divino nada era normal entre nosotros siempre algún Dios gozaba entre tus brazos siempre algún Dios moría entre tus piernas eras maravillosa cuando decías al hombre lo que es del hombre y adiós el coño y así te la pasabas todos los días especulando sobre el porvenir noche 721 esta vez me lo dijo con rabia ella no cambiará jamás hace las cagadas y luego encima le duele la cabeza o llora dos cosas que no puedo soportar y sabe por qué porque la imagino haciendo más cagadas ¿cómo? porque me la imagino haciendo más cagadas pero ahora con culpa llanto y dolor de cabeza ella no podrá me digo superar sus ganas de morir apretada por sus propias pasiones noche 722 de comenzar diría que estamos envueltos en la bruma un cáncer aunque sea de mama no es una buena manera de comenzar de cualquier manera quiero decirte que me tranquiliza pensar que ahora te quedarás conmigo hasta curarte o hasta morirte buena manera de comenzar envueltos definitivamente en la bruma yo enseguida pensé tu cáncer en mi boca y vamos comenzando de alguna manera después decidimos tomarnos la cosa con calma igual me dijiste lo importante era estar juntos venías entonces a dar en un registro que yo ya conocía no era ninguna novedad para mí que alguna mujer hubiera cometido algún crimen solo para estar conmigo noche 723 estoy muy tranquilo espero poder verificar la temperatura para vivir mil años el resto me parece todo con ciencia hoy quiero decirte querido Dios que he desistido de querer reemplazarte a partir de ahora cada vez que te necesite te amaré me alcanzará con eso entre los hombres ganaré muchas más competencias que las previstas en mi carrera para hacerme algún día soñado Dios estoy contento muy contento espero saber de mí más a menudo un hombre que se reconoce en todo un futuro espera a ese hombre estoy en alza ya me lo dirá la historia este año que viene estaré en alza todo subirá para mí hay algo que arde para arriba un humor un sol unas palabras todo está que arde en los cielos he renunciado a ser Dios estoy salvado tu erección noche 724 cuando me siento solo es señal de que alguien ha muerto o está a punto de morir el 9 de noviembre murió Teófilo hay que sacarlo hay que sacarlo del libro hay que sacarlo del libro bueno no se sabe de qué Teófilo noche 725 no eso no saben porque no leen nada hoy el miedo conmueve mis cimientos y sin embargo quiero agradecer permanentemente a todos noche 726 hoy ella me vio algo preocupado y me lo dijo mire doctor abrirse abrirse yo comer no quiero ya sabía abrirse no es no quiere decir abandonar la dirección sino que quiere decir dirigir más personas articular más poder usted como sabe que a mi me interesan esas cosas nada me imagino simplemente que usted no querrá ser solo un psicoanalista usted no se preocupe doctor yo estoy aquí para redimirlo yo seré la llama viva de su noche después de mi doctor nadie lo olvidará que locas noche 725 noche 727 el movimiento surge incontenible y es todo menos moral romper los grupos fragmentar el imaginario obtener toda la fuerza del narcisismo para nuestra voz lanzada por los aires noche 728 chaste narcisita sí qué lazos sutiles los lazos de la muerte casi tejida en el amor así casi tejida en la ilusión de ser el acontecimiento de la cultura en uno debe ser tolerado como los riesgos de un bautismo de sangre la batalla comienza a ser la propia vida y se pelea contra la suma de propiedades que articuladas te matan el acontecimiento de la cultura en uno debe ser tolerado como los riesgos de un bautismo de sangre la batalla comienza a ser la propia vida y se pelea contra la suma de propiedades que articuladas te matan envuelto en las esferas luminosas es decir que uno muere después porque se están articulando porque no están terminadas de estar articuladas las cosas que te matan por eso que de vez en cuando una enfermedad aunque sea banal recuerda que sos mortal envuelto en las esferas luminosas del alba recuerdo mi infancia y pienso sencillamente que se han cumplido todos mis sueños esta vez no quiero tener ninguna complicación ni con el sexo ni con el dinero sexo solo donde no hay dinero dinero solo donde hay trabajo si puedo esta pequeña fórmula de terror podré también algún día escribir una historia dale 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 chupate el dedo mierda no mierda no chupate el dedo azúcar noche 729 envuelto en nubes dolorosas ella es mi infierno permanente un gas a todo gas su dolor interrumpe interrumpe todo sentido ella llora como si fuera mil pero no gana ni para darle de comer al canario menos mal que están las mujeres el mundo se hace más repetido no serían muy aburrido la verdad noche 730 durante mi último viaje a los exteriores del palacio fui pedante mi narcisismo se ha mostrado de manera exacerbada mi ignorancia en ciertos temas fundamentales fue notable y mi tendencia juvenil a follar como si fuera a respirar el aire fresco de la mañana causaron tantos inconvenientes para todos que no sé si volveré a salir de la cueva no sé ponerme en circulación dicen los consejeros ponerme en circulación ahora que estoy envuelto en la bruma ardiente de todo fracaso yo también me dejaré hablar por otro pero en mi caso solo puede ser la muerte o la palabra escrita noche 731 ella dice que está arrepentida de haber mejorado luego hubo media hora de silencio donde yo pensé que ella dudaba de todo cuando no quería dudar de ella ella para concluir agregó que difícil que es la vida en el diván que te riune noche 732 todo el mundo protesta por amor se me empezaba a nublar la garganta salí llorando y recordé que otros antes que yo habían salido llorando y ahí me di cuenta que no tenía tiempo para amar a nadie mañana cuando le cuente este descubrimiento el doctor se pondrá contento noche 733 no digamos verdad digamos vida y ahí tiemblan los sabios digamos vida querida gritemos en voz alta amor amor no ves que las serpientes más hermosas dejan de brillar noche 734 poco a poco iré procesando mis pensamientos poco a poco cuando todos comprendan yo ya seré otro noche 735 noche 735 que no voy a ir a comer comida ya lo sabes tengo que trabajar sin rencor sin dudas sin violencias sin recordar ningún caso anterior ella dice nos va mejor que nunca ella ama el símbolo yo amo la naturaleza ninguno de los dos puede con lo que ama no hubo viajes querida no habrá retorno estuvimos siempre en el mismo lugar en el centro de la hendidura somos el nombre de la falta el grito de lo que nunca estuvo la voz de lo que no hay algo que se recuerda no por su importancia sino por haber estado por no haber estado algo que se recuerda no por su importancia sino por no haber estado nadie está preparado para componerme para articularme tengo que aprender a trabajar tengo que aprender a trabajar trabajando espero volver el horizonte a nuestro favor el resto será fácil trabajando trabajando noche 736 Hipólite aconseja diferenciar entre la negación interna al juicio y la actitud de la negación como lo he dicho presentar lo que se es en el modo de no serlo la denegación es el eufemum de la represión pero no por ello una aceptación de lo reprimido presentar el propio ser bajo el modo de no serlo la represión subsiste bajo la forma de no aceptación aquí dice Freud lo intelectual se separa de lo afectivo podemos decirlo se inaugura el pensamiento eso viene a Freud después lo puede hermanar todo me parece de chatarra después de Freud las novelas se salvan pocos Fogler se salva pero pocos pocos Daria noche 737 entre hoy y ayer estuve muy bien venía en el coche pensando pensamientos música y psicoanalista algo sexual me dije y después vinieron a entropel recuerdos infantiles para negar esa idea tuve una vivencia muy fuerte de ser una puritana ¿de qué? de ser una puritana sentí que corría un enorme riesgo por eso traigo mi preocupación análisis sentí tener una enfermedad incapturable una enfermedad voraz que no perdona algo malo sádico en mí noche 738 la luz del cáncer no es la idea dale comienzo este cuaderno cuando acabo de pasar de cuadernos anteriores la noche 737 que es la que acabamos de leer la barba después de 10 días que no me afeito empieza a notarse en mi cara me da un tono académico inquietante con la barba parezco un viejo profesor universitario gozando de lo ganado con su trabajo solo me debo a ti diosa enamorada esta vez te trataré como se tratan en los grandes templos las grandes señoras escribiré tu nombre en páginas de seda me uniré a mil cuerpos si es preciso para que su voz señora disponga de la carne suficiente para lanzarse sin más en busca del vacío de la muerte la mano negra del futuro y si algún día es necesario descansar descansaremos haremos ejercicios respiratorios y luego dormiremos entre soles hambrientos de soledad y noche habrá misterio a nuestros sueños y al despertar tocarás el teclado del goce y de la muerte solo para mí bestia enamorada bestia enamorada te haré tan alta te escribiré tan profundo que ya nadie podrá tocarte hasta el siglo que viene a veces lo reconozco te inquietan mis ambiciones tú siempre tan galante con todo el mundo tan amable con Dios te inquietas al percibir que serás toda mía y no porque quitaré a tu libertad alguno de sus vuelos sino bestia enamorada de mi cadencia tu amor querrá que seas toda mía condenada a ser inmortal entre mis versos no podrás huir y cuando alguien te pregunte ¿qué haces ahí? parada justo en el centro de mi vida tú responderás la vida no es de nadie o mejor todavía no hay vida sin mí por eso soy el centro de todo lo que ama por eso soy el centro de toda libertad bueno vamos está bien qué barbaridad ¿no? ¿ustedes se preguntan cómo hace este hombre para escribir eso? ¿se preguntan? porque por ahí si se preguntaran por ahí encuentran un camino ustedes extraterrestres ¿cómo? ¿encontramos extraterrestres? no terrestres usted extraterrestres hay otra gente que busca otra cosa busca un amor busca la felicidad usted busca extraterrestres va a encontrar extraterrestres cada uno encuentra lo que busca yo por eso que 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 busco tres, cuatro cosas claro está bien el otro día en el casino vos sabés que me dieron ganas de ver más por la contestación que le dí a una mujer que se acercó y me dijo está jugando en las dos máquinas yo siempre viví con dos mujeres le dije no le gustó la respuesta no le gustó para nada y menos mal quedan solo dos máquinas ¿eh? ¿por qué? es más fácil las mujeres que las máquinas más de dos no las podés no podés controlar bueno el sábado que viene es Semana San sábado que viene no hay sábado de gloria en quince días en quince días todavía no se murió viene después la gloria el sábado veinticinio aquí disfrutando de sus poemas y tomando los ricos mates mañaneros mendizaba los caras hola mendizaba y la siguiente también salida puse a dejar la niña gracias 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 gracias